El país de los faraones no deja de sorprendernos, ahora le ha tocado el turno a la Gran Esfinge de Giza, esa enigmática escultura ubicada frente a las famosas pirámides de Egipto. Y es que, tal y como ha informado el Ministerio de Antigüedades egipcio, el pasado 20 de marzo, durante el equinoccio de primavera, se descubrió un nuevo secreto que relaciona a la Gran Esfinge con el astro rey, el sol, creando un espectáculo único. Veréis, se ha descubierto que si te sitúas al atardecer en este día tan importante, frente a la Gran Esfinge y la miras fijamente, puede observar cómo el sol se sitúa sobre su hombro, encajando perfectamente con el tocado Némes, ese famoso tocado que solían llevar los faraones del Antiguo Egipto. Esto contradice la teoría que siempre han defendido los científicos ortodoxos, quienes argumentaban que los antiguos egipcios habían encontrado una gran roca de manera casual y la habían tallado dándole el aspecto que todos conocemos, con cuerpo de animal y cabeza humana, pero sin seguir ningún proceso astrológico específico. Ahora sabemos que esto no es así, que la Gran Esfinge fue elaborada de manera compleja para que guarde una estrecha relación con la astrología. Y esperad, porque esa relación podría ir muchísimo más allá, ya que, según la teoría de los hermanos Bauval, la Gran Esfinge de Giza fue elaborada para que mirase fijamente a la constelación de Leo. Aunque, de ser así, habría que retrasar su construcción miles de años, algo que, precisamente, defiende el geólogo Robert Schock, quien llegó a la conclusión de que la Esfinge es muchísimo más antigua de lo que nos han contado después de estudiar detenidamente la erosión que muestra su cuerpo. Sobre esta interesantísima teoría, hice un vídeo que os lo dejo por aquí arriba en una etiqueta. Y ojo, porque la Esfinge no es la única construcción que guarda relación con la astrología. De hecho, casi todas las construcciones del Antiguo Egipto estaban relacionadas, de alguna manera, con la estrella. Sin ir más lejos, las famosas pirámides de la Meseta de Giza están perfectamente alineadas con las tres estrellas principales de la constelación de Orión. Tal y como afirma Robert Bauval en su libro Código Egipto, del que os hablaré más detenidamente en otro vídeo. Y es que, ahora, quiero mostraros, posiblemente, la construcción egipcia más increíble en relación con la astrología. Me refiero al templo de Abu Simbel, construido por el gran Ramsés II. Aquí, cada 21 de febrero y de octubre, los rayos del sol penetran por la puerta hasta llegar al santuario, la sala ubicada al final del templo, donde encontramos cuatro estatuas. Sin embargo, los rayos del sol alcanzan solamente a tres de ellas, que son las estatuas de Amón, de Ra y de Ramsés. Y, curiosamente, a la única estatua a la que los rayos del sol no llegan, quedando, por lo tanto, en la sombra, es la estatua del dios Ptah, el dios de la oscuridad en la religión egipcia. Esto nos demuestra cómo, de manera realmente inteligente, los antiguos egipcios utilizaban sus conocimientos, tanto en astrología como en diseño y construcción, para usarlo en favor de la religión. Y es que, imaginad lo que debía de pensar un ciudadano medio del Antiguo Egipto, cuando observara este maravilloso espectáculo solar. Obviamente, creería en la existencia de estos dioses y en cómo el poder divino, manifestándose a través de los rayos solares, interactuaba con estos dioses. Pero esto no es todo, porque Egipto está repleto de impresionantes construcciones de este tipo. Así que he pensado que, si os gustaría ver un vídeo sobre ellas, me lo hagáis saber dándole al botón me gusta. Y si llegamos a los 15.000 likes, haré un vídeo en exclusiva sobre estas enigmáticas construcciones. Y lo dicho, muchísimas gracias por todo, y nos vemos pronto con nueva información.